Bienvenidos a otro video Finalizando el boulevard San Salvador Vamos con dirección al Bueno como les decía Vamos con dirección al boulevard De los cruceres Bueno aquí está una quebrada Un barranco Bueno vamos Estamos saliendo del boulevard Monseñor Romero Para incorporarnos en el boulevard de los cruceres En la carretera Panamericana En la plaza Los soldados Vamos con dirección al boulevard Monseñor Romero Pero vamos con dirección al boulevard de los cruceres De San Salvador aquí se nota que se ve el antiguo Tuketlá es una zona que hay de comercio, de todo y aquí finaliza el boulevard Monseñor Romero, el Hotel Capital bueno, este ya en el boulevard de los próceres aquí en la venta de autos, guía, de Excel Automotriz al fondo la torre Cuscatlán hace años era el edificio más alto de El Salvador aquí en la central principal de la Universidad Centroamericana y acá en la boca estos son los contornos de la universidad y en la boca el edificio de la torre Cuscatlán el banco Cuscatlán bueno, aquí en El Salvador hay de todo ya la mayoría de empresas americanas como por ejemplo el Starboard Coffee este Starboard tiene como 3 años de estar ubicado o 2 años de estar ubicado en la zona y una fiesta para un juguetón bueno, como les digo a mi no me pagan las marcas no me paga nadie por decir las marcas y una venta de consoles bueno, esta es una carretera una zona donde el tráfico es muy inglesado un perro centro es una ferretería a la par se encuentra también esta EPA otra ferretería también bueno, aquí se encuentra EFA este es un pequeño centro comercial se llama Florencia esta es la entrada principal y vienen por pisarlo de atrás con los cubos que ejercen laulta que se hace que se encuentran pues para hacer que se encuentran que fuera que se encuentran este es el boulevard de los próceres en San Salvador ahí está uno de los próceres en el patio y el tráfico de esta hora aquí hay comercio, aquí hay bancos, hay centros comerciales hay venta de autos, de todo, gasolinera en esta zona y aquí es nuevamente el camino y acá estoy finalizando la ruta, finalizando el video bueno gracias por ver el video no olvides suscribirte al canal si es primera vez que ve este video suscribanse al canal y cuando suscriben toquen la campanita de notificaciones para cada vez que suba un video les aparezca ahí las notificaciones denle like al video compártanlo con sus redes sociales vemos que vamos a salir al árbol de la paz y el paso a desnivel que encuentro sobre el árbol de la paz seguimos sobre el boulevard de los próceres veremos al año vamos al a ir a do no y y y Gracias.